Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo especial 5000 suscriptores y creo sin ninguna duda que este va a ser el vídeo más personal en el que más me voy a explayar, me voy a abrir como si estuviera en el psicólogo y que de más experiencias y vivencias voy a hablar. Para organizarnos un poquito lo voy a dividir como en tres secciones, una primera sección donde quiero hablar de mi experiencia en Youtube durante estos años y como veo yo Youtube, una segunda parte que va a ser una especie de rewind, de revisionado, de viaje a través de los años del canal en el que veremos desde el primer vídeo que hice hasta el último, repasaremos un poquito todos y pues iré diciendo experiencias y como fue evolucionando todo el tema de los vídeos y una tercera parte pues de conclusiones, reflexiones finales y por supuesto agradecimientos. Así que, intro y empezamos. Bueno chicos, vamos a empezar con algo que todos los creadores de contenido, Youtubers, llámalo como queráis o gente que ha subido alguna vez vídeo a Youtube o de manera más regular le ha ocurrido, ¿no? Y se ha planteado, ¿qué hago yo aquí? ¿Merece la pena quedarme? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué invierto y dedico tiempo de mi vida a hacer esto, no? Y es que Youtube tiene una cosa profundamente positiva y otra terriblemente negativa que es que acaba afectando a todo el mundo que al final termina subiendo vídeos de manera más o menos, más o menos regular. La cosa positiva es que cualquiera puede compartir y subir vídeos de lo que le apasiona, da igual que seas muy tonto, muy guapo, muy feo, muy inteligente, yo que sé, o que te guste un partido político u otro. Eso Youtube no lo juzga. De una manera totalmente gratis, bueno, hay que pagar el internet, puedes subir vídeos a Youtube y compartir lo que te apasiona. Pero la parte terriblemente negativa de esto es que al final, al final, a todo el mundo le pasa mayor o menor medida, se deja llevar por él. Es que la gente no ve lo que yo comparto, la gente no comparte mi pasión, no tengo números de visualizaciones, no tengo suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Los p***s números. Entonces, esto, pues, hay que aprender a gestionarlo. Y hay dos cosas muy claras. Una, o das el bombazo y subes aquí arriba y pasas de aquí abajo a aquí arriba, que suele ser más bien pocos casos. Otra, curras, curras, curras y tienes que dejar de lado los números y se acabó. Y si no eres capaz de gestionar eso, no estés en Youtube. Pírate de aquí. Si no eres capaz de que te dé igual el tema de los números, no puedes estar aquí, porque te vas a frustrar y tu salud mental se va a ver afectada. Y en el momento en que tu salud mental se ve afectada, adiós, déjalo. Déjalo, tío, porque lo primero es la salud. Es que estoy cansado de ver gente, de ver compañeros, de ver amigos que están, jo, es que voy a dejarlo un tiempo, es que me esfuerzo y no veo resultados, pero vamos a ver. Que es que no es ver resultados, que te olvides de esa mierda, que lo que tenga que venir vendrá. Es muy difícil, muy fácil decirlo, pero muy difícil asimilarlo, pero tiene que ser así. Si a ti te gusta subir vídeos de sellos y los ven cuatro personas, pues se acabó, tío, se acabó. Haz lo que te apasiona. Luego están los Youtubers al final que van buscando cuáles son las tendencias y al final acaban subiendo contenido de lo que es más visto. Es legítimo también. Bien, yo comparto más la idea de subir vídeos de lo que te apasiona, aunque tenga pocos viewers. Da igual, si a mí me gusta hacer vídeos con mi abuelo, que tengo unos cuantos vídeos del abuelo Pino subidos en el canal, que los ve poca gente. Son los vídeos con los que seguramente más disfruto y más me llegan, porque es mi abuelo y lo quiero un montón. Y es que es súper divertido hacer vídeos de esos. Que los vean cuatro personas, me da igual cuando vuelva a estar con el abuelo y vayamos a hacer otro vídeo, los subiré y le dedicaré una edición que te cagas y tiempo para hacerlo porque es lo que me gusta, ¿no? Entonces, si no eres capaz de gestionar eso, no estés aquí. No estés aquí. O sea, es que es así de simple. Si no eres capaz de gestionar emocionalmente el que seguramente no vas a llegar... No quiero quitar ilusiones, ¿eh? Es que parece... No, a ver, de ilusiones se vive y es verdad y hay que trabajar duro y puedes tener un proyecto delante y tal, pero al final, al final, llegan pocos. Y hay que tener presente de que es más posible que no llegues que llegues, lo que no significa que tengas ilusión y que quieras currar. Pero tienes que estar preparado para aceptar la derrota. La derrota en cuanto a números, porque para mí ya es una victoria poder subir vídeos de cosas que valen un montón de pasta a coste cero porque grandes empresas confían en mí. Os estoy muy agradecido, de verdad. De Brownbox, Lucifer Savers y demás colaboraciones que he hecho, muy agradecido. Toda la gente que estáis ahí, de verdad. Pero tienes que estar preparado para decir, no voy a ganar en cuanto a números, pero sí puedo ganar en cuanto a disfrute de vídeos. Entonces, ese es el lado oscuro de toda esta mierda de YouTube. Si te dejas guiar por eso, si te dejas guiar solo por los números y porque quieres que se vea recompensado el esfuerzo, ¿qué haces? Porque yo dedico un montón de horas también. Vamos a ver, yo tengo que compaginar esto con el curro. Todas las tardes de cuatro y media y los sábados. El máster, el inglés, la vida familiar, la vida en pareja, que hay que invertirle mucho tiempo a ello. Pues saco tiempo y lo hago de donde puedo. Y creceré de la manera que tenga que crecer o no en función de mis prioridades. Pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en función de las oportunidades o de lo que viene. Pero si tú te frustras porque esas prioridades de crecer no llegan, a la mierda, vete. No vales para estar aquí. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en plantearse, en estar aquí por hacerlo porque te gusta y por hacerlo por amolararte. Y ten en cuenta que el crecimiento suele ser muy lento, a no ser que lo petes. Muy lento. Y eso tienes que aceptarlo. Y te tiene que dar igual estar con 300 suscriptores o con 50 meses, años o con 1000 meses, años después de estar 5 años subiendo vídeos. Y es que es así. Tienes que aceptarlo. Puedes plantearte cosas de qué puedo hacer mejor. Cómo puedo enfocar esto. Del material, cómo grabar los vídeos, la edición. Puedes intentar mejorar en eso. Pero si vales para ello, vales y crecerás. Y si no, pues no creceré o no crecerás. Y punto. Y esa es la cruda realidad. Si vales y tienes suerte, bien. Y si no, estate preparado para no crecer y para estancarte. Pero sí para seguir subiendo vídeos de lo que apasionan y te gustan. Es que, de verdad, no quiero tampoco cortar ilusiones porque a mí me ilusiona muchísimo esto. Pero es que, de verdad, al final es mejor esperarse lo peor para no llevarse el palo. Un montón de publicaciones de vídeos que hay por ahí. Me estoy planteando el dejarlo. Es que no me veo recompensado. Porque al final le están dando valor a los números. Si solamente le dieras valor a lo que haces como hobby, bien. El problema es que es difícil no buscar una recompensa en algo que aquí te cuesta esfuerzo y vale dinero. Es así. Si yo voy a trabajar, invierto tiempo y esfuerzo y tengo una recompensa a final de mes. Aquí no. Aquí no. Es totalmente diferente. Aquí hago una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero por una recompensa que no tiene que ser exterior. No tiene que ser de suscriptores. No tiene que ser de visualizaciones. Tiene que ser de realización personal. Y esto es así. Si eres capaz de gestionar esto bien y si no, pues no. No me quiero alargar más que ya hablo bastante de esto. Pasamos a la segunda parte. Bueno chicos, vamos a pasar ya a la segunda parte del vídeo. Vamos a hacer ese repaso y ese viaje a través de los vídeos del canal. Ya perdonaréis la sinceridad de antes, del apartado anterior. Pero es que, sinceramente, hace mucho tiempo que quería compartir ese pensamiento. Y es que tenía que hacerlo. Bueno, el canal ha ido creciendo de manera... A su ritmo. Ni rápido ni lento. A su ritmo. Porque es lo que tocaba y ya está. Entonces, vamos a echar un vistazo a los vídeos más antiguos. Que creo que el primero, creo recordar cuál es. Y hace mucho que no ponía esto. Fijaros, sí. Un Harlem Shake. ¿Os acordáis de un Harlem Shake? 2.200 views. Que hicimos en la residencia de estudiantes. Que no vamos a ir viendo vídeo a vídeo. ¿Vale? Voy a repasar todos por encima sin abrirlos. Pero este os lo tengo que enseñar. Y os voy a decir quién soy. Yo soy el de blanco. Y esto, pues, son una cuadrilla de cracks y de cabrones. Que aún conservo amistad y relación, por lo menos en WhatsApp, con muchos de ellos. Que, vamos, desde aquí os mando un besazo enorme, chicos. Y espero que estéis súper bien. Bueno, no digo más. Fijaros qué locura hicimos. Yo soy ese que está ahí. El que está aquí. En la, en la, lo de la ventana. Haciendo la, 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 la trucha debajo del culo de esta. Es para verlo, ¿eh? O sea, aquí mi amigo Juanra con la goma. Este no sé qué hace con la rana. Alberto aquí con la galleta de Shrek. Este castigado en la pared. Javi dándole a la ventana. En fin. Uno con la guitarra por ahí. Es cojonudo. Este Harley Shake fue, fue de verdad brutal. Bueno, ahí está, ¿no? Primer vídeo. Luego otro vídeo que hicimos saltando por las camas de la canción de Al Compás de la película de Mary Poppins. También una locura. Y bueno, un par de vídeos de, de, con los patines, que yo también patino. Y este fue el vídeo que le dio un poco de lanzada al canal. Sin miniatura ni sin nada, como veis. Me pillé un Sabre Forge. Un sabre laser de Obi-Wan que me costó una pasta. Con cristal de Kyber dentro. Y bueno, creo que no había análisis por el momento de ese sabre laser en español. Y yo pues lo hice. A raíz de ahí el vídeo pues empezó a subir mucho las visitas. El vídeo no está editado, no está nada. Es un vídeo que técnicamente es nefasto. Es yo delante de la cámara enseñando el sable. Y ya está. El láser. Y ya a partir de ahí pues digo, pues vamos a empezar a subir cosas, ¿o qué? Una figura de Jack Sparrow que subí. El traje mío de Obi-Wan que no vi. Que de este vídeo sí que me lo ocurre un poquito más. Y estoy bastante más orgulloso del traje que tengo de alta. Álbum de cromos. Y este fue el vídeo que lo petó más. Fijaros, este es el vídeo mío del canal más visto. Que no estoy precisamente orgulloso porque técnicamente también deja un poco que desear. Yo tenía mucha menos altura delante de la cámara. Estaba más tímido. Y es una comparativa entre el Saber Forge de Obi-Wan y el Hasbro de Obi-Wan del episodio 3 que tenía. Fijaros, 300.000 views. No sé si es un vídeo que merece tantas views, desde luego. Pero vamos, preferiría que otros vídeos que lo tengo mucho más cariño tuvieran esas visualizaciones en el canal que esta comparativa. El traje mío de Sandtrooper de la 501. Y ya empezamos con figuras, ¿no? Figuras de Obi-Wan y Darth Vader. De la casa Kotobuki ya bastante buenas en calidad-precio. Toda la colección mía de Dragon Ball que tenía. Me dio por la Ocarina también. Cosas de Harry Potter como veis. Y ya empiezo fuerte con Harry Potter con todas las varitas. Porque si os dais cuenta, pues tenía todas las varitas. Y tengo todas las varitas de Noble Collection de los principales personajes. Y ya pues mapa del merodeador. No me acordaba de estas minis, tío. Qué buenas, ¿eh? Con los gemelos. Un cover de la Ocarina también de Dragon Ball. Que este vídeo me gustó mucho. Hace mucho que no la toco, la verdad. Ya no sé si me acordaré. Trivials también hice. O sea, había mucha más variedad en mi canal antes, ¿no? Ocarina, Dragon Ball, otros abril a ser. Comparativa de un traje de San Trooper con uno de Stormtrooper que hice con un amigo mío. Trivials, también hacía trivials que quiero retomarlos alguna vez. O sea, como veis, había bastante variedad, ¿no? Este me gusta mucho, este vídeo. Que tienen en común Star Wars, Harry Potter y el Señor de los Anillos. Podría hacer una reedición de este vídeo ahora. Con los conocimientos de edición que tengo y un poco mi mayor soltura delante de la cámara. Pero bueno, estoy contento de cómo, más o menos contento de cómo quedó y ahí se va a quedar. Y ya pues, Trivials de los Anillos. El especial 1000 suscriptores. Un sorteo, el primer sorteo que lancé por los 500 son suscriptores. Cuando visitamos Ángel que nos enseñó toda la colección de figuras Hot Toys y demás. Más sorteos, otro aquí. Más sables láser. Y bueno, ha sido un poco la dinámica del canal, ¿no? Este vídeo me gustó mucho. Reacción a vuestros comentarios. Este tenéis que verlo, chicos. Que hice con mi... Es todo un vídeo todo de memes. Que hice con incluso mi amigo, mi mejor amigo Javi. Y ahí está este vídeo. Realmente me gustó mucho cómo quedó. Más sables láser. Y ya empezamos aquí con las figuras. Bueno, aquí tengo una de clásicos de Disney. Que era cuando pude hacer streamings en Twitch por la pandemia. Y eso ahora ya no. Y aquí empecé con las primeras figuras. Esta figura fue la única que me compré y que conservo. Que tengo ahí. Y fue el primer análisis un poco serio que hice, ¿no? Comunicado oficial del Maestro Kenobi por la pandemia. Este vídeo me gusta mucho también. Valores de Disney. Y bueno, pues... También tengo algo de Pokémon. Yo de Pokémon, chicos... Llevo jugando toda la vida. Tengo bastante conocimiento. No es por nada, pero... Llevo jugando a Poké desde la primera generación. Pokémon competitivo. Tengo bastante conocimiento de la saga. Todo el que me conoce os lo puede decir. Que de videojuegos... Pokémon por encima de todo. Y bueno, pues aquí me... Me lancé a hacer algún vídeo también de Poké. Que bueno... Y bueno, este me gustó también. El problema de los haters de Star Wars. Este que hice de por qué ese super hate. Sobre todo cuando salió el episodio 8. Y el episodio 7. Con la trilogía de secuelas. Más figuras. Y aquí esta fue la primera Hot Toys que The Brown Box me mandó. La de Newt Scamander. Que tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño. Muy buenos recuerdos. Y está realmente bien esta figura. Y aquí empezamos ya. Aquí también los de Lucifer Sabers empezaron a colaborar conmigo. Y empezaron a mandarme Sables Láser. Y a partir de ahí. Pues en general. Todo vídeos de figuras. Menos este. Reacción Top 10 de momentos más tristes de Disney. Que quise hacer. Y me gustó también como quedó. Figuras Sables Láser. Y Abuelo Pino. El primero del Abuelo Pino. Casi mil views. El primero del Abuelo Pino. Que yo creo que me curro la edición hasta donde puedo. Y yo creo que el vídeo es entretenido. Joder. Más de unboxings. Y aquí empezamos a full con los unboxings. ¿No chicos? De todos los vídeos que tengo. Este yo creo que es de los más especiales que tengo. Este vídeo me lo curré un montón. Y es un análisis en profundidad. De la película de Hook. Que por cierto. Anuncio que me acabo de pillar una figura. A un tío customizador. De los más importantes a nivel mundial. Que me llegará a final de año. La única figura de Peter Pan de Robin Williams. No que exista. Pero yo creo que es la que mejor calidad. Puedes encontrar en el mercado hoy en día. Bueno que no es ni mercado. Porque ya te digo. Este tío es un tío que saca pre-orders custom. Y pues si la pillas bien. Y si no pues no. Aparte vale una pasta. Pero bueno. Son griales al final del mundo del coleccionismo. Más trajes y cosplays. Esta sección me gustaría retomarla. A ver si cuando baje un poco el tema del COVID. Puedo ir a casa de amigos míos. Que tienen un montón de trajes muy guapos. Hacer reviews de sus trajes. Y descubrir sus secretos. Darth Vader. Scout Troopers. Personajes únicos. El del Yawa. Este es el del Yawa. Pero bueno. Hay miles de trajes. Que quiero hacer. Y a ver si encuentro el tiempo. Y me pongo de acuerdo con la gente para hacerlo. Muchos más unboxings. Aquí ya veis todos los unboxings de Mandalorian. Sables Láser. Este vídeo lo medio petó también. Que hice con mi padre. Así funciona el nuevo Sable Láser Retractil de Disney. Cuando salió. Que salía solo apretando un botón. Que dijimos. Hostia. Esto es el Sable Láser que todos queríamos. Bueno. Pues tiene truco. Y ahí está el vídeo. Más vídeos con el abuelo Pino. De figuras. Y esta ha sido un poco la dinámica. Que ha ido llevando el canal. Algo con mi novia. En fin. Las minis evidentemente. Como veis. Ha ido cambiando. Y la estética ha ido cambiando. Porque mi amigo Alex. Ha tomado la dirección. Del aspecto visual. De. Del canal. Y estoy súper contento. De cómo están quedando las minis. Y es un tío que de verdad. Ida por él. A pedirle curro. Si queréis minis banners. O lo que sea. Porque. A ver. Ya lo estáis viendo. Pero a mí. Me flipan bastante las minis que hace. O sea. Así de claro. Estamos ya. Esto es un salto de calidad importante. Para un canal. El cómo se ven las minis. Más unboxings. Y ya hemos terminado. Vale. Ya hemos terminado. Pocas reacciones. Es verdad. Pero. Sé que dan muchas views. Y las reacciones y tal. Pero. No sé. Lo que no me gusta de las reacciones. Es la sobreactuación. Que hace la gente. ¿No? En plan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Dios! Eso no me hace especial gracia. O sea. Me puede. Me puede emocionar más o menos. Pero se nota mucho. Cuando una persona está sobreactuando o no. Y no me gusta la sobreactuación. Ya lo tengo que decir. Lo siento. Así que bueno. Alguna reacción sí que he hecho. Sí que he hecho que me ha sorprendido. Me ha gustado hacer. Aquí reaccionando a mi cumple. Este vídeo me gustó también. Que me grabaron un poco así en plan en cámara oculta. Y bueno. Es que me quedé alucinado del regalo que me hicieron. Y bueno. Eso tengo que decir de las reacciones. ¿No? Por lo demás. Sables láser. Vídeos de unboxings. Y figuras. Así que bueno. Me mudé de casa también. Y me independicé con mi novia. En qué momento fue. ¿Cuál fue el primer vídeo que hice aquí? Pues no sabría deciros. Yo creo que fue. El primer vídeo que grabé aquí. Fue. Pues. A lo mejor el Hexio Mentor. Fue el primer vídeo que grabé aquí. Igual sí. Igual sí fue el primero. Y a partir de aquí. Pues todos los he grabado. Todos los he grabado aquí. En el nuevo setup. En el nuevo piso. Pero bueno. Al final. Yo creo que un poco también el canal va. Va tirando por donde. Las oportunidades que surgen. ¿No? Y a día de hoy. Pues. Las caras que me facilitan. El material para hacer vídeos. Que son The Brown Box y Lucifer Sabers. Chicos. Muchas gracias. Por haber hecho crecer el canal hasta aquí. Y como digo. Pues espero que siga siendo así. Por mucho más tiempo. Así que chicos. Esto es un poco. Tampoco tengo muchos vídeos. Ciento y algo. ¿No? Pero ya. Como os he dicho. Me gusta hacer vídeos. Que sean. De cierta calidad. Y es que. No puedo subir vídeos diariamente. Con el rollo que llevo. De trabajo. Vida familiar. Vida en pareja. Y. Y los estudios. Tampoco lo quiero alargar más. Cualquier duda. Sugerencia. O comentario que tengáis que hacer. O que queráis saber. De la evolución del canal. Pues ponedmela abajo en comentarios. Y yo evidentemente. Os la. Os la contestaré. Vamos a pasar pues ya a la tercera. Y última sección. En fin chicos. De verdad. No quiero alargar mucho más el vídeo. Simplemente unas reflexiones finales. Estoy contento de cómo evoluciona el canal. Estoy muy satisfecho. He tenido rachas. Yo también. Aunque lo he comentado antes. De. Colines. A veces me gustaría. Que los vídeos tuvieran más visitas. O tener más. Más. Premios. No por el esfuerzo. Pero. De verdad. Es lo que hay. Después de mucho. Meditarlo. Y mucho pensarlo. Voy a seguir subiendo vídeos. Mientras siga teniendo ilusión. Y tiempo. Y de verdad. Sé que no me voy a ganar la vida con esto. Es que lo sé. Lo que me da de comer. Es el tenis. Ser entrenador de tenis. Y en un futuro. Quién sabe. Si profesor de educación física. En un cole. O en un instituto. Así que. Eso es lo que me da la vida. Y esto para mí. Es una parte muy importante de ella. Que. La necesito un poco también. Para mi. Realización personal. Pero que sé que no me va a dar de comer. Pero sin embargo. Voy a seguir ahí. Porque. Teniendo esto claro. Sé que no voy a perder la. La ilusión. Igual me arrepiento. Más adelante. De decir esto. Y cambian las circunstancias. O la situación personal. O lo que sea. Y por X o por Y. Hace que no pueda seguir subiendo vídeos. Pero de verdad. A día de hoy. Estoy muy contento. Con un poco la calidad. Que tienen los vídeos. Recibo muchos buenos comentarios. Pero además. Cualquier duda. Sugerencia. O comentario. Que tengáis. Para mejorar el canal. Por favor. Es que decídmelo ya. Que os escucho también. ¿Vale? Esto es un proceso también. De aprendizaje. Y de madurez. Así que. Os escucho. Muchas gracias por estar ahí. Chicos. Esto es un poco. Las reflexiones. Que. Que quería haceros. No sé cómo evolucionar el canal o no. No tengo. Expectativas. Más allá de seguir trabajando. Subiendo vídeos. Y oye. Si la gente le gusta y los ve bien. Y si no. Pues yo lo seguiré haciendo. Porque me encanta abrir figuras. Me encanta hacer unboxings. Y me encanta analizar sables láser. Y trajes de Star Wars. Y hablar de lo que a mí me gusta. Así que. Esto es todo chicos. Gracias por estar ahí. Como digo. Cualquier sugerencia. Comentario. Duda. O advertencia. O consejo que tengáis. Os leo en comentarios. Y nada más por mi parte chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Sed buenos. Chao. 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 Gracias.